Julio 70, rayito de cualquier que busquen, porque el que busquen fue en verdad Y son los gigantes pequeños guerreros de todo tipo junior Pero que número, ¿cuántas sobre el izquierdo? Vaya bonita salida de este bolito todo blanco Ahí lo tenemos, aguántale, métale la espada Yo sé que nos va a seguir después, dígase lo que me calla encima Ahí están, señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos ¿Cómo estamos, Chilacachapa? Plaza de Toros, La Palma, ¿cómo estamos? Señoras y señores, me acompaña una voz muy querida de ustedes, casi casi su paisano Mi compadrito César Mojica, regálele fuerte el aplauso Guatepecostales, compadrito, hasta en burro llega uno, compadre Ole, ahí están, compadritos, señoras y señores, buenas noches ¡Arriba, Chilacachapa! Así que bueno, vamos a mandar a hacer a todos los participantes que hacen posible este gran carnaval ¡Vámonos, compadre! Y los primeros en pasar siempre son los caporales El día de mañana y pasado entran en acción, por favor Véngase el caporal del día domingo, el señor Sergio Chilaca Y su señor esposa, Anacelia Peralta Fuerte el aplauso, señor Sergio Chilaca y Anacelia Peralta Pásele, por favor Y que le siga el caporal del lunes, el señor Vicente Segura Y su señor esposa, Alicia del Pilar Villegas Fuerte el aplauso, pásele Véngase Agarre la puya, nada más A Freddy Cuña, por favor, no se le entierren muy duro A ver si Ahí está, compadre Son dos puyas, uno para cada locutor, compadre Señores, señoras, buenas noches Bienvenidos Y de verdad El reconocimiento, con mucho respeto, compadre De verdad que no cualquiera Señor ingeniero de audio Póngale la presentación Manufactura de Iguala ¡Vámonos, súbale! Aquí se estrena esta palomilla ¡Vámonos, súbale! Simplemente Los pequeños queberos de Chilaxiapa Un compadre nuestro y que sea lo que Dios quiera ¡En ruedas, mis muchachos! Regálenle fuerte, 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 fuerte el aplauso ¡Órale! ¡Ahí está! Señoras y señores, pues bueno, se perece el aplauso a esta cuadrilla de volientes jinetes llamada Los Pequeños Guerreros que comanda el huevoquito junior de Chilacachapa ahí viene dirigiendo la palomilla fuerte el aplauso, paisanos, somos paisanos venga fuerte el aplauso, hay que motivarlos porque no la tiene nada fácil el día de hoy traeré en frente a ahí a su mirada, a grandes corazos y hoy no va a ser la solución que le va a echar todas las ganas del mundo, con esta gran jugada ahí, primer noche de jaripeo tarde de noche de carnaval aquí en Plaza de Toros La Palma, pues nos vamos con el primero, se llama El Minuto lo monta el líder de la palomilla Bodoquito de Chilacachapa venga el aplauso, vámonos con lo que sigue comparen, vámonos con el segundo toro, se llama Toalla del Mojado Frank Rivers, aquí está el güero, un internacional güero de Huitzuco, regálenle fuerte el aplauso, liga ¡Órale! ¡Ahímonos! el número 3 ya está ahora las cosas ya están calientitas, viene el número 3 llamado Bin Laden y lo monta el pájaro de Cocula levanta el sombrero y venga el aplauso jugada número 4, se llama R15 y para montarlo está el gran niño, niño de oro de Palula Guerrero, regálenle fuerte el aplauso ¡Vámonos! ¡Vámonos! el 5 dice que no hay quinto malo se llama el Abispone y lo monta este que viene de Ciudad Capital de Guerrero ¡Chaval de Chilpancingo! ¡Ahí está el chaval! Julio 70, ocupa la jugada número 6 y el que lo monta es el gran rayito de Cuatepec Cuatepec, regálenle fuerte el aplauso ¡Órale! ¡Ahí están los corazos de Javiercito! Torazo de los consentidos de Rancho el 8 lo monta Pequeño Desobediente de Chilacachapa ¡Ey con el aplauso! Aquí está la jugada número 8 aquí está el gran Bucanazo y el que lo monta, el que le mete las escuelas es el gran Kumpa, Kumpa, Kumpa de la costa ¡Fuerza el aplauso! ¡Órale! ¡Esto ya está calentito! ¡Vámonos! el número 9 se llama Copala y lo monta este veterano pero que sigue con la cosquilla ¡El Quirias! ¡Quirias de Huizuco! ¡Levantándole sombrero el Quirias! Errando la jugada lleva el problema mundial y el que le hace los honores es el gran Tucán ¡Ey! ¡Tucán de Huizuco! ¡Regálenle fuerte el aplauso! ¡Órale! ¡Amonos entonces! ¡Vamos a mandar a 3R! ¡A la ganadería! ¡Que hoy están con nosotros! ¡Y no me equivoco por primera vez! ¡Infisando estas tierras! ¡Venga Don Pedro Román y todo el equipo de Rancho el 8! ¡Desde Pueblo el 5 Guerrero! ¡Vámonos! Véngase para acá ¡Vamos a brindarle fuerte el aplauso al representante! ¡Hoy viene con lo mejor de sus corrales a brindar el espectáculo! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ahí están señoras y señores! ¡Bienvenidos todos los ex caporales! ¡Los caporales antiguos! ¡Aquí estamos! ¡Bienvenidos señor ganadero! Parece que haya estado ¿Verdad compadrito? Entonces nos hace falta lo más importante que es platicar con Dios ¡Señor! Nosotros tus hijos los jinetes no te pedimos favores especiales solamente te imploramos nos des el valor y nos des la destreza para cabalgar en esta vida vida que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y de divertir solamente a tus hijos Señor hoy que se ha llegado ese último día de la inevitable monta cuando mis piernas con todo y espuela se aflojen mis manos mis manos ya no soporten más ese pretal del chicoteo del último reparo y nos llames allá allá contigo donde todas las tardes serán de triunfo y serán de gloria para nosotros Señor nos digas dale puerta fuera capas fuera gente venga los cabezales mis valientes caporales que tu monta la he dado por buena a ver así sea vámonos al primero de cuatro más luz de todas el segundo de un paso bueno ¡De la puerta! está frente a la estructura metálica ¡Vamos a brindarle la buena vibra la buena suerte con un aplauso porque no la tiene nada fácil aquí a la tierra y con su gente en Plaza de Toros la Palma y en Paz y en Plaza de Toros la Palma ¡Vamos! 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 ¡Se va a llegar! ¡Quítánsele! ¡Quítánsele! ¡Dónde se abrió la suerte al Moloquito! El nombre sea de Dios Aquí se escribe la historia de la monta número dos Es la toalla del mojado El señor Aronorón Pedro Román Y en el cuero de Huichuco El hombre llega, el hombre calcula Mide el espacio derecho también al izquierdo Reventa, se pase tú porque va a estar bueno Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, es tu caballo a tu brazo Y lo vemos girando, medirateando Bueno, ya lo calo con frente Tenga de cuidado, mi bueno, tenga de cuidado Ya se fue, bueno Hínchale lazo, hínchale la mano Con hijo para hijo de su vaca madre ¡Ja, ja, ja! Puro MR, pura marca registrada Ahí de aquel lado ¡Vamos! 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 ¡A todos de Tianji! ¡A su padre a su esposa, a su pequeña niña, a sus señores padres, gracias, gracias por todas las atenciones recibidas, para el servidor que se convierte con mis señores pocas, ¡el saludo! ¡Venga! ¡Allá está, señoras y señores! ¡Furioso! ¡Rápido! ¡Allá está dando turnos con teletas retileteros! ¡Vaya un corazón! ¡Se llama el R15! ¡Niño de oro, aguanta! ¡Niño de oro! ¡Sufra de pelo, quédale, chamaco! ¡Vaya un corazón! ¡Vaya, jinete! ¡No te acoques! ¡Esta casi es tuyo! ¡Mucha gente en el juego! ¡Mucha gente en el juego! Y de veras todos se metieron y todos estuvieron reparando en el centro del juego. ¡Mucha gente! ¡Mucha gente! Yo sé que se meten a cuidar al jinete, pero esto entorpece a la jugada y se bajó al jinete. ¡Legálenle el aplauso! ¡El joven jinete! ¡El niño de oro de palula! ¡El hizo su padre! Ahí acabemos nomás compañeros. Rendiendo la monta, ahí está. ¡Ay bueno, muy bien! ¡Algo muy bien ganado! ...odway que sí. Vamos, cuando lo que sigue se llama la mispone, chamal chimpancも viernes los populares. ¡Vámonos! Sigue, sigue, sigue Le va buscando, le va buscando Le va buscando el chaval Está difícil el camino Pero ahí va, dice A la primera que la 30 se sienta Segundo, ahí está viejo Búsquenle ahí Listo Está preparando el chaval otra vez Deparamos de detalles, a ver Echale la mano, vamos a pelear Rúscanle mi chaval, rúscanle chaval Estirando Otra vez Los populares de la banda Dispiertan de jugar Punta número 5 Es el abismón y el chaval de Chilfancico Van avanzando las manecillas De la noche Marcando la mano de santa De que se afirma El orden de mi chaval Afriente la mano ¡Y al dykekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke jotkakekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekeke Y Mario Pérez, tu padre, él me dijo, si ves al César, no lo saludes, dale un abrazo, pero no te chantes de sudorarte. ¡Vámonos! ¡Ures cuando Chile, donde me ha de beso, no alcalde! ¡Vamos a ponerme! ¡Vamos a ponerme! ¡Vamos a desastre! ¡Andreamos! ¡Vive, dijo el argentino! Ahora el chamaco se llama, junio 70, rayito de 4,3, búsqueda, porque ya busqué encuentra. Y son los clientes pequeños que veron en todo tipo junior, pero primero cuenta sobre el izquierdo. ¡Ay, hermanita, salida de este bonito todo blanco! ¡Ahí lo tenemos! ¡Aguántale, neta de la escuela! ¡Yo sé qué lo hacen más de fuerza! ¡Quítaselo que le cae encima! ¡Quítaselo, compás! Listo, abriéndole compas, preparados por la pared, sí señor, épale Ahí va, lo van acobrando, lo van acobrando, es el javiercito, listo Échale mi pequeño, los tres se las saben más todas, no es ni apega, nos vamos a dar un negocijo Ahí va, último detalle, allá haciendo equipo los galletas y corporales, para que se hagan la jugada Órale, y una vez, ahora mi tortero Con calma, con calma, ahí va, listo, ahí va, listo, ahí va, listo, sí señor Ahí va, lo 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 va Tomamos lujo y papel y escribimos otra historia en los libros del calentero de Chilacachampa Guerrero, Plaza del Toro, La Palma, ahí va, lo va, lo volando El servicio sube y dice, ahí lo espera, Javiercito, listo, Javier, el diacito Vamos a buscar, asegúrese, asegúrese Cierta, cierta, ahí está, cerita, limpiosita, pate la cintura, vámonos Levanta la pierna, cintura, se va elevado, siga la taca, sube la jugada Ay, 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 hay peligro Se acomoda el gallo, otra vez, otra vez, carga de reparos y escupe Le ponen valor, le ponen corazón, le ponen judía Venga el aplauso, Chilacachampa No se me duerma la palma El sol Este es el perfecto, desobediente La galleta, la verdad, la razón Y el galleta, la sentado La justa será por buena Ahí la va Ahí la cruzó, venga el aplauso, venga la viola Y no más Este es paisano Desobediente De Chilacachampa Venga el aplauso, venga el aplauso Ahora, ahora, ahí está, subiendo la cámara Vamos por partes Ahora de este lado, ahora de este lado Ahí está, agradeciéndole y reconociendo la bota Venga, otro aplauso, Chilacachampa Y no más Ahí está su botelloto para que se empere todo el carnaval Sí Muy bien, ahí está mi compadre Nosotros que le da otro billete más viejo Y no más, ahí está El de la banda El de la banda El de la banda, mis amigos Ahí, el de la banda El de la banda El de la banda El de la banda Venga, venga, feo el aplauso No más Muy bien Reconociendo el trabajo Le puso corazón, le puso en cutia Sonrían a la cámara Allá de repente Y allá de MR También de marca registrado Muy bien Esto se está poniendo bueno No cabe duda Vamos a continuar con el Bucanazo Bucanazo Muy bien Qué bueno Pues ahí está recreciendo El trabajo Y también Pues la gallardía Y el corazón Que le pone ese hombre De mil batallas Pequeño De su brillante De Chilacachampa Continuamos El Bucanazo Hay Jaripeo El día de mañana Todo de once Después tenemos Ahorita les damos el dato De todo lo que va a suceder A lo largo y ancho De este carnaval En la plaza De Toros de Palma Mierda Alerta les damos el dato ¡Vale! Desde el día de grande Primero el cuodo de once El César Joquipe La grandiva La música de la sorpresiva Cuando El cabello Quedan La bananita De la corinta ¡Aquí cuenta y se abre el gol! ¡Aquí cuenta y se abre el gol! ¡Aquí está el tremendo jinete! ¡Cumpa, ya se fue en una junta peleada, compadre! ¡Ahí se ve cuando un jinete le pelea hasta el final! ¡Y también se ve el gol a la vecina! ¡No, que el jinete se alienta! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Vale el jugado, vale el jugado! ¡Échale mi cuiria! ¡Échale mi cuiria! ¡Vamos de aquí! ¡Vale el jugado! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Ahí va! ¡Échale mi cuiria! ¡Échale mi cuiria! ¡Échale mi cuiria! ¡Vamos a buscarle el voto que se haga la jugada! ¡Es honor! ¡El recuerdo de la mañana tenemos a Romeo! ¡Torre once! ¡Después por tratar de Rancho en el amanecer! ¡El doce! ¡Y cada! ¡La bota del rey! ¡Ándase a un racismo! ¡Puerta, puerta! ¡Agorroce! ¡Agorroce, cuiria! ¡Vale el viento! ¡Loto del fatal! ¡A la pie de ausencia! ¡Vamos de Arocava Ingers! ¡Así vea! ¡Le va pegando! ¡La clavó chico! ¡Andé! ¡No le espera a nadie! ¡Se calla el sombrero! ¡Se va al fin de arriba! ¡Veciendo la cintura! ¡Y así! ¡Veniendo con este brazo! ¡El comando derecho, derecho, menos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A la noche, el profesor! ¡A los populares! ¡Vamos! ¡Ya está moviendo la bestia! ¡Este es el Curias de Huichuco! ¡Cuidado, cuidado! ¡Yo lo voy a llamar! ¡Vamos, nuestro boleto! ¡Vamos, nuestro! ¡Cuidado, Curias! ¡Cuidado, Curias con tu chiquito! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Teguelingo! ¡Vamos adelante! ¡Vámonos, perdón! ¡A de tu robo! ¡Pero ahí va el Curias! ¡A ver, Curias! ¡Viene familia Mojica! ¡Vamos a darle el obsequio al Curias de Huichuco! ¡Venomás, compadre! ¡Ahí está! ¡Bien contento! ¡Vamos a ver! ¡A unos seisito! ¡Épale! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Mi raza de Chilagachapa! ¡Plaza de la Palma! ¡Ahí nomás! ¡Ahí está! ¡Saludando a la cámara! ¡Y ahí está, mi curia! ¡No te los gantes, Curias! ¡Ahórralos también! ¡Ahórralos también! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ahí más! ¡Ahí más! ¡Ahí está! 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 ¡ Y de esa gente enfrente ya vimos que no es fácil. ¡Ah, qué buena tonada nos dejó el señor Pedro Hernán! Y todo ese último se llama Problema Mundial. Un tan de buen suco de los piquelones, ¿verdad? A mí me ha costado gracias. Bueno, las pico, bueno, las cojubias. Gracias, lucho, hoy es más que podemos a todos. Se llama Problema Mundial, ya se cayó. ¡Hay peligro, hay peligro, hay peligro! Ustedes ya les dije que había peligro. ¡Chequen el rostro al hombre! ¡Chequen el rostro, por favor! Si hay para nadie, ¡chequenlo! El hombre nos pisó en su totalidad el toro. De los cuantos paseros en el rostro, ¡acordinadamente no hay espacio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!